Se nombra el cielo, se abren los mares, fuerzas extrañas Un saludo para nuestros hermanos lojanos de Rock Express Somos Desertor, estamos promocionando nuestro primer disco Sé que vienen a matarme, está sonando en esta radio Así que pide tu canción, pon el puño en alto y disfruta Rock Express